El final de esta etapa del Tour de Francia, decimotercera en el orden cronológico después de la jornada de descanso de ayer, 149 kilómetros de recorrido que comenzó esta mañana en Vilar de Lanza. Lo cierto es que la etapa ha estado movidita todo el tiempo, tal es así que ahora los corredores ruedan con media hora de adelanto sobre el mejor de los horarios previstos por la organización. Se cubrieron 51 kilómetros en la primera hora y 90 kilómetros cuando habían transcurrido las dos primeras horas de carrera. Pero vayamos con la situación exacta en estos momentos de la carrera. Faltan ahora unos 27 kilómetros para la línea de meta y en cabeza figura un grupo formado por ocho corredores que son los siguientes. Nules, Chotas, Holm, Lino, Conti, Hamstein y atención Eric Breukin y Greg Lemon. Con ellos iba también Miguel Indurain que hace unos instantes se ha dejado descolgar de este grupo para ayudar a Pedro Delgado que en compañía de Gianni Buño, Marino de Jarretta y el francés Philippot acaba de saltar del pelotón cuando éste comenzaba la ascensión al Col de Croix de Chaporet de segunda categoría cuya cima se encuentra situada a 18 kilómetros de la línea de meta. Ahí tienen al grupo de Pedro Delgado, Gianni Buño en la primera posición, Delgado en la segunda, Lejarreta el tercero y Philippot cerrando el grupo. Lo cierto es que a Delgado le han cogido otra vez desprevenidos a este grupo de cabeza en el que Eric Breukin y sobre todo Greg Lemon están llevando la iniciativa a lo largo de los aproximadamente ocho o diez kilómetros que hace que comenzó su escapada. Como decíamos Indurain se metió en este grupo más en plan de vigilancia que en plan de otra cosa y esta era teóricamente una más de las muchísimas. Yo diría que 20 o 30 escapadas que ha habido a lo largo del día por ello quizá a Delegado no le dio demasiada importancia pese a que iban Lemon y Breukin. Indurain fue en plan de 100 guardaespaldas del corredor segoviano que a la postre la verdad es que ha prosperado la escapada y cuando se comenzaba la excepción a este puerto su ventaja era de un minuto y medio con respecto al grupo del líder, al grupo donde todavía iba Pedro Delgado que demarró nada más afrontar las primeras rampas de subida. Breukin y Lemon por tanto haciendo el gasto en las primeras posiciones y aquí son Delgado y Buño los únicos dos que de momento están pasando a los relevos. Entre ellos Miguel Indurain que como decimos se ha descolgado del primer grupo para esperar ser alcanzado por su compañero y entre los dos poder intentar limar esa diferencia enorme para tan poco tiempo que ha adquirido el grupo en el que marchan Breukin y Lemon como hombres fundamentales. Trabajo y improbo el de Miguel Indurain que primero trató de contener en la cabeza a esos dos hombres mencionados a Breukin y a Lemon y que ahora se ha dejado descolgar para tratar de ayudar a Pedro Delgado a incorporarse al grupito de Breukin y de Lemon. Y ahí tienen a Pansec en medio del grupo principal donde también está el líder de la carrera Claudio Chiapucci. Por el momento las diferencias son todavía pequeñas entre el grupo de Pedro Delgado y el grupo del líder mientras que se mantiene todavía cerca del minuto la diferencia entre los hombres de cabeza, los siete hombres que marchan por delante y el grupo de Pedro Delgado, Gianni Buño, Chozas y el corredor francés del Castorama Cristóbal Abey. Perdón, Fabriz Filipos. Hay que decir que durante algunos instantes fue el líder virtual de la clasificación general pensé que ya que se metió en una de esas muchas escapadas que ha habido a lo largo del día llegaron a ventajar en un minuto y 36 segundos al pelotón de líder. En la general pensé que está un minuto y 17 segundos de Claudio Chiapucci que antes de ayer, recordemos, en la contrarreloj, en la cronoescalada de Vilar Delance conseguía decirse de amarillo. Ese era Pascal Lino, este es Brian Holm, que son hombres que están teniendo problemas para seguir la rueda del fuerte ritmo impuesto por Eric Breukin y por Greg Lemon. Indudablemente el campeón del mundo, el ganador del Tour de 1989 ha asumido ya la responsabilidad de su auténtica jefatura de filas dentro del equipo... Una vez perdida ya la primera posición en la clasificación general por el hombre de su equipo, Ronan Penseque. Este es el grupo, el pelotón principal, en el que ahí vemos al líder Claudio Chiapucci delante del Raúl Alcalán, que no ha podido salir tras el demarraje de Pedro Delgado a pesar de que se encontraba justo junto a él en ese instante. Son rampas de un puerto de segunda categoría, pero bastante duras y además con una longitud de aproximadamente 13 kilómetros de ascensión. Repito que desde la cima hasta la línea de meta quedan únicamente 18 kilómetros y por tanto se mantendrán prácticamente las mismas posiciones con que se consiga coronar esta cota de segunda categoría. Atención que se estaba quedando el líder, se estaba quedando Claudio Capucci de esa avanzadilla del pelotón. Ahí le tienen, ahí le tenían, ahí le vuelven a tener otra vez al hombre que viste el mallote amarillo y que está sufriendo el desgaste a que ha sido sometido a lo largo de toda la etapa con los continuos demarrajes propiciados muchísimas veces por los hombres del Z que han sido quizá los más trabajadores a lo largo de la etapa de hoy. Se ha quedado además solo, sin compañeros del equipo Carrera y por tanto Claudio Capucci tiene que soportar estos últimos kilómetros que puede ser de él, para él, de auténtica agonía completamente en solitario. Hoy era una etapa relativamente importante, como decíamos, el último día dado que esa cota situada a 18 kilómetros de la línea de meta podía establecer diferencias y hacer daño a los corredores después de la jornada de descanso. Además han querido llevarla muy rápida para castigar tanto hoy como mañana como el resto de los días a los hombres que todavía ocupan Pensec y Capucci. Estos primeros puestos en la clasificación general, la pena es que Pedro Delgado se ha visto sorprendido otra vez por estos hombres por Greg Lemmon y por Eric Brokin fundamentalmente Roberto Conti, Andrew Hansen y Eduardo Chozas son ya los únicos cinco que continúan de los 14 que iniciaron esta última escapada. Por lo tanto, Roberto Conti el primero, Eric Brokin el segundo Andrew Hansen, Greg Lemmon y Eduardo Chozas cerrando el grupito de cinco hombres que es en estos instantes cabeza de carrera. Y que como ven marchan a un ritmo excelente por detrás, recordemos, está Miguel Indurain a la espera de la llegada de Pedro Delgado de su grupo con Buño, con Filipot y con Marino Lejarreta, cerrando filas en el grupo principal ya lo tienen ahí el corredor Eduardo Chozas y ahí está Miguel Indurain tirando de Pedro Delgado tratando de incorporarle al grupito de Brokin y de Lemmon. Agradece que palizas se está metiendo Indurain el otro día en una actuación lógica en la tapa que finalizó en Alpe Dues y hoy por un descuido del corredor segoviano suponemos que por un descuido más vale que sea por esto que por otro motivo la diferencia es de 54 segundos. Han reducido por tanto en estos kilómetros de ascensión ha reducido en realidad Pedro Delgado con la colaboración espontánea a veces y nunca demasiado larga de Gianni Buño y ahora con la de Miguel Indurain esa diferencia que era de un minuto y 32 segundos cuando prácticamente se comenzaban los 12 kilómetros de ascenso a esta cota de segunda categoría. Ahí tienen la referencia de las diferencias el grupo inicial era de 14 corredores y en la última vez que les veíamos solo quedaban 5 de aquellos 14 hombres que iniciaron la escapada y ahí tienen quedándose y perdiendo terreno al líder Claudio Capuchic al igual que hicieran Alpe Dues no quiere cebarse demasiado no quiere dejar todas sus fuerzas siguiendo la rueda de algún corredor siguiendo la rueda de los que marcan un ritmo más fuerte y quiere perder el menor tiempo posible a ver si conserva ese primer puesto en la clasificación general. Ahí está Claudio Capuchic de todos modos esto es sintomático del cansancio que en estos momentos tiene el líder debe de ser un cansancio no solamente físico sino moral también. Muchas veces el jersey amarillo da alas pero otras veces pesa como auténtico plomo y esto puede ser lo que le esté ocurriendo los nervios, las numerosas escapadas que ha habido a lo largo del día el tren terrible al que se ha rodado casi media hora de adelanto sobre el mejor horario probablemente todo ello haya contribuido a que Claudio Capuchic aquí en este ascenso al único puerto importante de la jornada de segunda categoría el gol de la crua de Chobubert pues se haya quedado ahí le tienen ahora detrás de Dimitri Konichev con la compañía de Dimitri Konichev y ahí volvemos al grupo de cabeza que sigue cerrando Eduardo Chozas y en el que ahora es Andrew Hamstein el norteamericano del 7-11 el que está marcando el ritmo por delante de Breukin, Lemmon, Roberto Conte y el propio Eduardo Chozas. Hoy la mayoría de los medios informativos franceses titulaban que comienza un nuevo tour y la verdad es que si Penseki y Chiapucci pagan el esfuerzo realizado en los Alpes lo cierto es que para los Lemmon, Breukin, Delgado, Buño comienza aquí un nuevo tour que tendrá mañana una cita importante con el final encuesta que tendrá lugar en Miló para afrontar el próximo martes la etapa reina de los Pirineos con los puertos de Aspen, Turmalet y el final en Luzardide por lo tanto hay terreno todavía lo malo es que para Pedro Delgado parece que se le están complicando nuevamente las cosas pero queda terreno sobre todo teniendo en cuenta que la enorme presión psicológica a la que han estado sometidos durante esta última semana tanto primero Ronan Pense como ahora Claudio Capucci puede hacer media en ellos y puede acabar con todas sus puertas y el tour se lo pueden volver a jugar los grandes los que contaban al principio para la clasificación general 1 minuto 15 segundos es la referencia que nos ofrecen aquí aunque por radio vuelta escuchábamos que era solo de 55 segundos Breukin es el que tira con más interés lo mismo que Lemmon también pasa los relevos Hamstie y Conti y el único que no lo hace de momento es Eduardo Chozas y aquí vemos detrás el segundo grupito en el que Miguel Indurá en Pedro Delgado Filipot en Lejarreta y Buño intentan reducir las diferencias con respecto a los cinco hombres de delante y por último en la situación de carrera que no es exacta porque antes de Claudio Capucci hay todavía un grupo bastante numeroso de corredores entre los que se encuentra Ronan Pensec por ejemplo y también veíamos a Raúl Alcalán lo cierto es que de momento la moto se está fijando además con toda justicia en este momento al hombre que viste el mallote amarillo está encontrando la colaboración del soviético Dimitri Konicev que de momento está ayudándole en este sufrir que el corredor del equipo carrera está teniendo en estos momentos en su afán de mantener ese primer puesto en la clasificación general recordemos que pensé que está solo a un minuto y 17 segundos y de momento va adelante esta es la cabeza de carrera con el norteamericano otra vez marcando el ritmo Greg Lemmon Eric Breukin Roberto Sonti Andrew Hamstein y Eduardo Choca decididamente Greg Lemmon ha tomado ya el mando de su grupo de su equipo y en lugar de mantenerse a la expectativa como era el caso mientras que Ronan Pensec llevaba el jersey amarillo de líder ha pasado al ataque decidido y tan solo Eric Breukin ha tenido la suficiente fortuna o cercanía al corredor norteamericano como con el grupo de Pedro Delgado de Miguel Indurain de Gianni Buño y de Marino Lejarreta también con Philippot en estos instantes Indurain siempre marcando el ritmo de la persecución y los errores otra vez que se suman a las desgracias que Pedro Delgado padece en este Tour de Francia Miguel Indurain en una magnífica labor es sensacional lo que está haciendo Miguel Indurain en este Tour lo realizado hace dos jornadas y lo que está haciendo hoy ya ven ustedes 50 segundos la diferencia con el grupo de Greg Lemon han conseguido reducir 5 segundos más de la última que nosotros les facilitábamos la distancia que tienen que les separa del grupo de Greg Lemon y Derek Breukin todavía quedan unos cuantos kilómetros de ascensión y todavía por tanto se pueden reducir las diferencias ahí vemos al coche del equipo Vanesto dando órdenes a Indurain ya Delgado y nuevamente en la cabeza de carrera con un Lemon que encuentra la colaboración inconmensurable Derek Breukin casi siempre para hacer relevos y también Andrew Hamstein recuperado después de un mal comienzo de Tours y que en la última etapa de los Alpes ha vuelto a demostrar que se encuentra en un buen momento se ha quedado Filipot se queda también Pascal Lino en el grupo de Delgado y lo propio ha debido suceder con Brian Hall saludamos a los telespectadores de la primera cadena en esta conexión con el telediario aquí vemos a un grupo en el que se está creando el danés Brian Hall y que componen ahora por tanto Miguel Indurain Perico Delgado Marino Lejarreta y Gianni Buñi que transitan con 50 segundos de retraso sobre otro grupo de 5 corredores que componen Greg Lemon Eric Breukin en el que también marcha el español Eduardo Chozas igualmente otro de los integrantes de este grupo es el corredor el corredor Hamsting y Roberto Conti el italiano a continuación persiguiéndoles Miguel Indurain Perico Delgado Gianni Buñi y Marino Lejarreta la carrera está aproximadamente en los 23 kilómetros de la línea de llegada estos son los 5 hombres de cabeza y tienen a Chozas cerrando el grupo por delante del Conti por delante del Breukin y Hamsting y Lemon son los dos norteamericanos en las primeras posiciones del grupo de Lemon al grupo de Chiappucci que marcha completamente hundido el líder de la clasificación general 2 minutos 15 segundos y de este grupo de 5 corredores al otro grupo de 4 con Indurain Delgado y los dos mencionados Marino Lejarreta y también Gianni Buñi una diferencia una diferencia de 50 segundos se quedó Delgado cuando demarraron Lemon y Breukin y está teniendo que realizar ahora un trabajo improbo para poder reducir las diferencias que el norteamericano y el holandés han establecido con respecto a él en esta cima de segunda categoría cuya meta se encuentra exactamente a 18 kilómetros de la llegada de nuevo el grupo de Pedro Delgado ahí está Miguel Indurain realizando prácticamente todo el gasto llevando con un ritmo vivo a su rueda a su capitán de filas tras ellos Buño y también Marino Lejarreta un Marino Lejarreta que está decidido a mejorar su posición su quinta posición del año pasado en el Tour de Francia los dos corredores del equipo Vanesto Miguel Indurain prácticamente el mejor co-equipier nominado por toda la prensa y la radio no solamente francesa sino internacional en este Tour de Francia y que hoy ha vuelto a demostrarlo marchaba en el grupo delantero con Breukin y con Lemong y con Hamstein se dejó descolgar para tratar de ayudar a Pedro Delgado y en este caso también al mismo tiempo a Gianni Buño y a Marino Lejarreta a incorporarse a los puestos de cabeza en esta decimotercera etapa del Tour de Francia yo creo que también podría colaborar algo Delgado con Indurain no dejar que solo hiciera el gasto al corredor Navarro porque de buena ayuda le podría hacer también en el descenso si ahora no gastará todas sus energías recordemos que quedan 18 kilómetros desde la cima del Col de la Croix de Chaboguet kilómetro 131 de carrera hasta el kilómetro 149 en Sante 100 donde está situada la línea de meta tampoco Marino pasa nunca el relevo y Gianni Buño que lo hizo en alguna ocasión en el principio de esta escapada tampoco lo está haciendo en estos instantes desde que llegó Miguel Indurain desde que se dejó alcanzar Miguel Indurain siempre Lemon o casi siempre haciendo el gasto en cabeza de este quinteto en estos momentos ocupa las primeras posiciones en la carrera Lemon, Breuquín Hansen, Conti y Chocas un nuevo corredor que se ha dejado descolgar no, es Gianni Buño que ha pasado a la primera posición Gianni Buño entonces se pasa al relevo menos mal que por lo menos van a contar con un poco más de ayuda los dos corredores del grupo deportivo Vanesto vamos a ver si Marino Lejarreta también que ha ido todo el tiempo a cola de estos cuatro hombres puede tomar en algún momento la cabeza del grupito y a su vez tratar de reducir las diferencias con los hombres que marchan por delante Gianni Buño Miguel Indurain Pedro Delgado Marino Lejarreta el otro día se quejaba Delgado de que Buño y Lemon no le hacían relevos luego nos enteramos que él tampoco se los había pedido pero lógicamente en carrera deberían haberlos hecho aunque no se lo hubieran pedido han reducido la diferencia solo 35 segundos ya cuando todavía deben de quedar tres o cuatro kilómetros aproximadamente para coronar la cima 35 segundos solo ya gracias al gasto de Indurain y de Gianni Buño en estas ocasiones y al previo que hizo también Perico Delgado hay que tener en cuenta que hoy Miguel Indurain casi con toda seguridad será el que se habrá encargado de dialogar con Buño para que se colaborara con él en estos kilómetros de la ascensión para intentar reducir diferencias con Greg Lemond que por otra parte no se cansan de repetir que el hombre más en forma del Tour es Pedro Delgado y a lo mejor le tienen tanto miedo que por eso le lanzan continuamente ataques se está rodando un buen ritmo pero tampoco es un ritmo excesivamente mortal ya que hay hombres como Roberto Conti o Eduardo Chozas que siendo como son buenos escaladores no son auténticos genios dentro del terreno de la montaña están aguantando con los tres cafés de filas del equipo Z Greg Lemond del equipo Pedro Merrick Breukin y del equipo 7-11 Andrew Hamster este es el grupo de Delgado otra vez con Indurain Buño y Marino Lejarreta yo no sé qué opinará Pedro Muñoz que se encuentra en los estudios de Barcelona de lo que está ocurriendo en esta decimotercera etapa y en líneas generales de lo que está ocurriendo en el Tour Pedro bueno lo que estoy viendo es que está muy emocionante la cosa y no sé ojalá cojan cojan a los escapados o sea Lemony estos porque ha sido una escapada que no nos explicamos cómo se ha producido ¿podrían decir un poco a ver cómo ha ido? pues cuando faltaban aproximadamente unos 3 o 4 kilómetros para empezar la ascensión a esta cota de segunda categoría y iban por delante un grupo de una veintena de corredores entre los que se encontraba por cierto también Eduardo Chozas según iban siendo absorbidos estos por las avanzadillas del gran pelotón continuaban produciéndose demarrajes en la cabeza del mismo y en uno de esos demarrajes se metieron Lemony Breukin Hamster y fueron alcanzando y dejando atrás a los hombres que componían la escapada anterior hasta que se formó en cabeza un grupo de 14 corredores que componían además de los 5 que ahora se encuentran aquí Solhoed Nulen Tengleita Nityan Piba también Boyer Holm Lino y estos 5 y estos 5 hombres que aquí marchan en estos momentos todavía en cabeza y consiguieron al final dejarles y continuar ellos 5 solos La diferencia en estos momentos es de 26 segundos entre los hombres de cabeza y estos 4 hombres recordemos Miguel Induray Buño Delgado Delgado y Marino Lejarreta De 20 segundos dicen ahí por lo tanto entre esas diferencias tomadas por Emilio Tamargo y las que nos ofrece la televisión francesa andan las distancias de los 5 hombres de cabeza con estos 4 pues así se produjo la escapada en una jornada en la que se ha rodado casi 45 kilómetros por hora de promedio en la que todo el tiempo ha habido continuos demarrajes continuos escapadas en la cabeza del pelotón nunca llegaron a prosperar en más de 30 o 40 segundos de ventaja y normalmente compuestas por bastantes corredores 15, 20 corredores solían componer esas escapadas en la penúltima de ellas fue cuando saltaron Greg Lemon Breukin y sus compañeros consiguieron alcanzarles y a partir de ahí comenzó esta batalla final de la etapa 23 segundos exactamente al paso por la pancarta es la diferencia de los 5 hombres de cabeza con estos 4 corredores y ahora va a tener trabajo Miguel Indurain en el descenso también Gianni Buño aunque parece que se queda Miguel Indurain y deja huerto ahí está Gianni Buño tomando el relevo pasando a la cabeza Pedro Delgado tras él Miguel Indurain y Marino Lejarreta recordemos 23 segundos por el alto de este puerto de segunda categoría el col de la croix de Chabugue a 18 kilómetros de la línea de llegada y mientras tanto el grupo que marcha por detrás en el que no está el líder Chiapucci que ha quedado descolgado y que la última referencia sobre los hombres de cabeza nos señalaba 2 minutos 41 segundos lo cierto es que segundo a segundo Delgado va incrementando sus pérdidas en este Tour siempre propiciado por algún error táctico o por alguna desgracia como la de la avería de la bicicleta en la crono escalada que finalizó en Vilar de Langos pero lo cierto es que en vez de recuperar segundos que es lo que lógicamente debería hacer en pos de sus aspiraciones a ganar el Tour de Francia los pierde eso sí en poca cantidad pero los va perdiendo y hoy lo va a hacer con respecto a Breukin y a Lemmon que indudablemente con la salvedad de lo que pase entre los primeros de la general Pensek y Chiapucci son sus dos rivales naturales en este Tour de Francia de 1990 El grupo de Pensek pasando bajo la pancarta a dos minutos aproximadamente del alto y ahí tienen a Greg Lemmon Eduardo Chozas Conti por delante recordemos Breukin y Hamsting ahí están el holandés el norteamericano en segunda posición ahora el corredor español Eduardo Chozas y ahí está el grupo de Chiapucci y curioso tirando de él hombres del grupo deportivo Z están a punto de pasar bajo la pancarta del alto de montaña con casi tres minutos de diferencia respecto a Lemmon y Breukin aquí en Santecien donde nos encontramos ahora consiguió vencer Julián Gorospe en 1986 la última vez que el Tour llegó aquí el año anterior lo había hecho Lucho Herrera y aquí se disputó una contrarreloj precisamente en 1986 en la que consiguió la victoria el corredor francés Bernardinol en lo que sería su última participación en el Tour de Francia que no consiguió ganar porque la victoria fue para el norteamericano Greg Lemon entonces compañero suyo de filas en la primera victoria que conseguía el también ganador del Tour en 1989 son los kilómetros finales de la ascensión mientras es en el terreno de descenso donde siguen jugándose sus cartas Lemmon-Breukin por delante con Conti Chozas y Hamstein y Delgado y Buño por detrás con Indurain y con Marino Lejarreta de compañía estos son los cinco hombres de cabeza evidentemente Lemmon y Breukin son los grandes interesados y continúan casi siempre en las dos primeras posiciones marcando un ritmo frenético en este descenso Lemmon mucho más que Breukin tanto en el ascenso como en el descenso esta vez el norteamericano sí que está dando la cara y deja que pase al relevo también Eduardo Chozas y Andrew Hamstein mientras seguimos viendo las imágenes del jefe de filas del equipo PDM en el que se está cumpliendo el pronóstico que hace ya unos cuantos años hacían sobre él que sería Peter Post el entonces su director en el equipo Panasonic que decía que a partir de 1990 sería cuando se vería en el Tour de Francia al auténtico Eric Breukin lo cierto es que lo ha dejado marchar de su equipo justo el año antes este año en las filas del PDM es donde de verdad estamos viendo a Breukin ahí estamos con Delgado que tiene verdaderos problemas para soportar el frenético ritmo el vivísimo ritmo que en este descenso y están poniendo ahora ya mi Buño también Miguel Indurán e incluso Marino Lejarreta ahora sí que colaboran todos puesta abajo Miguel Indurán que pasa a la primera posición Buño Lemmon Delgado y por aquí vemos a Roche que es para lo que queda para pasarse las botellas de agua con el resto de sus compañeros y por cierto trae el diario el equipo unas declaraciones de Robert Millar que fue compañero suyo de equipo en el que le pone verdaderamente mal sí es cierto dice que más de 10 de sus 19 compañeros en estos momentos ya no le dirigen la palabra y él por supuesto tampoco cada vez que le ve trata de mirar para otro lado para no enfrentarse con la mirada de Stephen Roche Hamstein pasando también al relevo en la primera posición en la situación ahora de la carrera 29 segundos la diferencia con el grupo de Delgado según nos indican ahí y Chozas de momento que no quiere perjudicar a Perico y parece que no pasa a dar los relevos además de que supongo estará esperando el corredor español buscar esta buena oportunidad que se le está presentando para intentar conseguir una victoria de etapa otro compañero del equipo de la 11 Marino Lejarreta integrado en el segundo grupo siguen rindiendo a un magnífico nivel a un muy buen nivel los corredores del equipo de Manolo Sainz en este Tour de Francia les falta la victoria de etapa para que ya puedan ir con mucha más holgura en las etapas que quedan en este Tour en este reencuentro con el Tour después de la jornada de descanso del día de ayer Buño ahora después de que Indurain hubiera hecho el último relevo y si Chichotas no los hace delante Lejarreta tampoco los hace detrás es un buen bajador también Gianni Buño que a la postre se da una buena circunstancia el hecho de que se haya acoplado en este grupo con Perico Delgado yo creo que Delgado ha hecho lo que tenía pensado hacer solo que lo ha hecho cuando ya iban otros hombres por delante se alogaba esta mañana con él en la salida y decía que iba a haber Trisca como se dice en el Argot en los últimos kilómetros de la etapa y lo está viendo lo que pasa es que a él la han cogido otra vez desprevenido Lemon siempre o casi siempre rodando con todas las fuerzas de que es capaz nos recuerda esta etapa también en cierta forma a la que se cubrió hace justo un año con final en Marsella también el día 14 de julio día de la fiesta nacional francesa en la que entonces los tres integrantes los tres favoritos para ganar el Tour Delgado, Fiñón y Lemon protagonizaron también batallas, ataques en los últimos kilómetros de una etapa llana y atención a ese manillar de la bicicleta de Greg Lemon vamos a ver si en la siguiente toma es posible verlo de cerca verán ustedes que lleva una especie de prolongación en las curvas del manillar hacia adentro hacia el cuadro de la bicicleta para apoyar mejor las manos y tratar de encontrar una postura más aerodinámica en los descensos ahí está Chiapuche pidiéndoles que le releven nada menos que a Robert Miller y a Alberto Rondón pues vamos que no se lo espere claro un corredor del grupo deportivo Toshiba de Jean-François Bernat que por cierto va a ser operado de un quiste sebáceo en la zona perianal eso era lo que le había causado terribles molestias y que le obligó a abandonar el tour ahí está Claudio Chiapuche el líder de la clasificación general por lo menos luchando para intentar seguir siéndolo cuando finalice esta etapa los hombres de delante están bastante lejos de él todavía recordemos que Breukin se encuentra a 6'55 a 7'27 está Lemo Delgado a 9 minutos 2 segundos y Buño a 10'48 Alcalá a 10'44 y por tanto no parece que sea posible que ninguno de ellos le despojen del mayor amarillo pero su lucha auténtica es frente a Ronan pensé que marcha por delante de él y que le separa solo un minuto y 17 segundos en la clasificación general los 5 hombres de cabeza con Breukin Hamsting en las primeras posiciones Chozas Lemo y Conti a continuación el descenso es vertiginoso no hay casi lugar al llano hasta la llegada del Sat de Tien por lo tanto podría mantenerse las diferencias con estos hombres que marchan por detrás Gianni Buño Pedro Delgado Miguel Indurain y Marino Lejarreta da la impresión de que un poco más despacio sí esa es la impresión que da por lo menos ahora pasa Delgado a la primera posición el Durain Buño y Lejarreta y me da la impresión de que nuevamente Pedro Delgado en esta etapa va a dejar algunos segundos de diferencia respecto a Breukin y a Lemo que sobre el papel son sus dos principales adversarios teniendo en cuenta que quedan todavía las etapas pirenaicas que Kiappucci y Panczek ahí podrían ceder en su posición de primero y segundo clasificado respectivamente y que entonces los tres adversarios de Pedro Delgado los dos por decirlo de alguna manera más clara serían única y exclusivamente Greg Lehmond y Eric Breukin y los dos están por delante no cabe ninguna duda que Delgado es el hombre que le está dando interés a este tour o por lo menos ha sido en las etapas alpinas incluso hoy aunque por otro motivo al haberse quedado cortado es el hombre que también está dando interés a estos últimos kilómetros de la etapa pero por ejemplo Delgado solo aventajó en cinco segundos a Greg Lehmond en las tres etapas de los Alpes y perdió 50 segundos con referencia a Eric Breukin por lo tanto la cosecha que recogió de estas etapas alpinas Delgado no ha sido demasiado buena en este tour de 1990 pese a que lo intentó con mucho a Ínco lo intentó con todas las ganas y pagó por ejemplo el día de Alpeduez el peso de su esfuerzo en los últimos kilómetros cediendo aquellos 40 segundos con respecto entre otros a estos dos hombres también hay a Niguño que ahora es su compañero con Chiapucci le ha adelantado le ha aventajado un minuto y 40 segundos solamente en las tres etapas seis kilómetros y medio para la llegada en las tres etapas de los Alpes y en tres minutos y 47 segundos ha reducido la diferencia que tenía con respecto a Roland Pense por lo tanto no es demasiada buena renta para el terrible esfuerzo que Delgado ha realizado en las tres etapas alpinas la mala suerte otra vez ha vuelto a cebar en él sobre todo en la etapa de la contrarreloj y también tuvo auténtica mala suerte si se puede llamar así a este fallo de energías que le supusieron los últimos kilómetros de la ascensión a la mítica ya escalada en el Tour de Francia que es Alpedua Delgado Delgado y Indurán que parece han cortado a Buño y a Lejarreta en un afán perseverante de reducir diferencias con los cinco hombres de delante sobre todo con Buño perdón con Breukin y Lemon que son los que de verdad les interesan esta es la localidad de Rochetele a seis kilómetros y medio de la línea de llegada se encuentran ya por lo tanto los corredores los cuatro de cabeza los cinco de cabeza y los cuatro perseguidores ahí les tienen a Greg Lemmon Eric Breukin Conti Eduardo Chozas y Andrew Hamstein que marchan por delante mientras que recordemos por detrás Pedro Delgado Miguel Indurán Gianni Buño y Marino Lejarreta la verdad es que el promedio de la etapa va a ser pues no sé de casi 45 kilómetros por hora se ha rodado a una velocidad increíble la verdad es que los 30 primeros kilómetros eran puesta abajo el descenso de Virar de Lanz pero ya digo que en la primera hora se cubrieron 51 kilómetros cinco kilómetros para la meta para los cinco hombres de cabeza para Lemon Breukin Hamstein Chozas y Conti que es el que cierra ahora el grupo y vamos a ver en ese punto cuál es la diferencia con respecto al grupo de Pedro Delgado en caso de que nos den su paso por esa pancarta decía que se cubrieron 51 kilómetros en la primera hora y 90 al término de la segunda era el terreno más favorable a partir de ahí empezaba el perfil a volverse a veces puesta arriba también y supongo que desde ahí algo habrá decrescido la velocidad del pelotón la media definitiva del pelotón yo creo que no nos van a dar la pancarta de cinco kilómetros al paso de Delgado porque van ya 41 segundos y no parece probable que haya aumentado tanto la diferencia el descenso es como ven ustedes rapidísimo casi siempre a cargo de Greg Lemon que es el hombre más interesado junto con Breukin en separar a estos cuatro perseguidores Gianni Buño Miguel Indurain Pedro Delgado y Marino Lejarreta ya han pasado también la pancarta de cuatro kilómetros están casi por tanto a las puertas de Santetía donde está situado el final de esta décima tercera etapa del tour atención vamos a dar ahora mismo la referencia bajo esa pancarta es exactamente de 34 segundos vamos a ver bajo la de cinco de tres kilómetros de tres segundos efectivamente el grupo de Lemon al de Chiapuche cuatro diez esto sí que es aumentar considerablemente las diferencias y es una pena que Delgado esté perdiéndose medio minuto porque hoy podría haberse puesto el tour también muy favorable para él pero Delgado está a dos siete de Breuquil y a uno treinta y cinco de Lemon y se va a ver cómo aumentan sus diferencias con respecto a ellos al término de esta etapa si bien es cierto que con Chiapuche van a tener una auténtica jornada importante van a sacarle bastante ventaja van a eliminar parte de las posibilidades de Claudio Chiapuche como también van a eliminar parte de las posibilidades de Ronan Pense que aunque figura por delante de Chiapuche también debe de ir con bastante tiempo perdido por delante atacando Lemon en compañía de Breuquil en este final de esta décimo tercera etapa del Tour una jornada que ha vuelto a ser interesantísima y desgraciada yo creo que otra vez por un error para el corredor español Pedro Delgado este es el grupo de cabeza precisamente el de Lemon ya dentro de las calles de Santetien tras ellos recordemos los cuatro tres españoles y un italiano Induray Delgado Lejarreta y Buño y aquí siempre tirando de estos cinco hombres en el que jamás ha entrado al relevo Eduardo Chozas tirando siempre insistimos Eri Breuquil y Greg Lemon dos kilómetros para el final para ellos tampoco Conti ha pasado al relevo prácticamente nunca alguna vez le vimos en las primeras posiciones en el descenso pero prácticamente han sido por este orden Lemon, Breuquil y también Ham Singh los que han hecho todo el gasto tres jefes de fila repito de los equipos Z, PDM y 7-11 con un Eduardo Chozas que está estando fenomenal en este Tour de Francia tal es así que es decimo cuarto en la clasificación general 29 segundos es ahora la diferencia de los hombres de cabeza de los cinco hombres de cabeza con estos cuatro corredores en este último kilómetro redujeron apenas cinco segundos la diferencia que tenían en el kilómetro anterior y es que estos ya están entrando en el terreno más llano Eri Breuquil ahora en la primera posición que magnífico Tour está haciendo el holandés el norteamericano Greg Lemon dispuesto a aprovechar cada una de las oportunidades por mínimas que sean que se le presenta y que también está ahora junto con Eduardo Chozas Andrew Hastings y Roberto Conti integrando este grupo de cinco corredores que es cabeza de carrera y pasan la pancarta del kilómetro final ahora se jugarán además la victoria de etapa que todos tienen interés en conseguirlo ya que únicamente Breuquil consiguió hasta el momento de los cinco que van delante victoria de etapa precisamente la última disputada la crono escalada que finalizó en Vilar de Lama y ahí está el grupo del líder de Chiappucci muy distanciado insistimos que a 4.10 era la última referencia de los cuatro hombres de cabeza hoy el italiano va a perder mucho tiempo respecto a sus máximos adversarios para la conquista del mallote amarillo definitivo en París Breukin Lemon y Pedro Delgado y ahí en la línea de meta ya la llegada de los cinco fugados Greg Lemon en cabeza 400 metros Lemon que dice que pasen a Eduardo Chozas a Hamstein a Breukin y también a Conti él prácticamente va a disputar la victoria desde atrás atención vamos a ver si Eduardo Chozas sé que lo tiene más difícil que nunca consiga acudicarse la victoria Chozas Hamstein Breukin atención a Eduardo Chozas ocupando la primera posición Hamstein que se abre el terreno por el medio Chozas Hamstein Breukin Chozas Breukin Chozas ha levantado el brazo pero yo creo que ha ganado Breukin vamos a ver Chozas ha levantado la mano pero yo creo que Breukin ha sido el vencedor de la etapa la segunda posición ha debido ser para Eduardo Chozas vamos a esperar a la llegada del grupo de Delgado ahí vienen Delgado y Durán no Durán se ha quedado vienen Delgado Lejarreta Puño Durán ha hecho su trabajo y a 500 metros pues como le ven ahí pues retrasado con respeto a sus compañeros se ha dejado rezagar Lejarreta marca el tiempo a 30 segundos exactamente Lejarreta Delgado y Buño a 30 segundos exactamente Lejarreta Delgado y Buño estamos a la espera de la repetición casi 45 kilómetros por hora cuando la media cuando la media prevista más alta era de 39 kilómetros a la hora a 30 segundos por lo tanto del grupo de Greg Lemon otros 30 segundos medio minuto más que ha cedido el corredor español Pedro Delgado a Lemon y a Breukin vamos a ver de todos modos si la emoción ahora estamos pendientes de la repetición de la cámara ha ganado a Breukin vamos yo creo que ha ganado a Breukin por la parte exterior claramente o por lo menos es la impresión que daba desde aquí a pesar de que Chozas ha levantado el brazo ahí está la llegada la repetición de la llegada Chozas va bastante por delante Lemon prácticamente no entra en el sprint lo único que quiere es no perder tiempo Chozas se abre hacia un lado Breukin hacia el lado contrario y veremos si le pasa antes vamos a ver la bastante mala llegada no lo sé no lo sé puede haber ganado a tienen otra cámara esta es la cámara esta es la cámara esta es la cámara y es Chozas 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 ha ganado la etapa ha ganado efectivamente como ha tenido que cruzarse porque estaban los fotógrafos delante de él pues daba la impresión de que ya después de la meta Breukin le sacaba el taja pero en la misma línea de meta Chozas se ha impuesto y ahí lo hemos podido ver nos alegramos enormemente por Eduardo Chozas que llevaba perseverando en esta victoria prácticamente desde el comienzo del Tour y que quizá hoy el día que menos fácil lo tenía con otros cuatro hombres en la escapada les ha batido al sprint tiene que dar un poquito las gracias a Lemon que se ha abierto cuando faltaban unos 300 metros y que les ha dicho adelante luchar vosotros por ello y con ello pues Eduardo Chozas que iba en la segunda posición de trato norteamericano ha tenido las condiciones más favorables para poder adjudicarse esta victoria de etapa enhorabuena a Eduardo Chozas enhorabuena a la once enhorabuena a Manolo Seng enhorabuena al ciclismo español que hemos tenido que esperar aquí 14 días para que uno de nuestros hombres consiguiera una victoria de etapa atención a la llegada ahora de un gran grupo en el que debe venir Ronan Pensek el que si viene hemos visto Raúl Alcalá los diferentes de tiempo se han borrado ahí no sabemos con exactitud si viene no parece que venga ningún corredor del equipo Z por lo tanto tampoco debe venir ahí Ronan Pensek el tiempo que hace tres minutos y tres segundos que entró el vencedor y ahí llega este grupito el que vamos a comprobar está Miguel Ángel Martínez está también Peyo Ruscá de Stani Raúl Alcalá Steven Roche Fabio Parra pero no vienen ahí tienen Chozas ganador en el mismo tiempo que Breukin Hashing con Tilemon y Lejarreta dando tiempo a Delgado y a Buño 30 segundos por lo tanto nos alegraremos de la pérdida de esos 30 segundos por parte de Delgado con la alegría que supone para todos la victoria de Eduardo Chozas que ya ha dado una etapa en el giro de este año y que ha conseguido hoy su cuarta victoria en el Tour de Francia había sido segundo en la novena etapa allí recuerden ustedes escapó con Giroto Giroto le ganó en la llegada pero Eduardo Chozas lo había estado intentando durante prácticamente todo el Tour siempre ha sido uno de los hombres más distinguidos en lo que a escapada se refiere en intentos de ganar etapas y vuelve a repetir Eduardo Chozas triunfo en el Tour de Francia después de dos años de secano porque ganó en el 85 en el 86 en el 87 no ganó etapa en el 88 ni en el 89 y ha vuelto a conseguirlo en el 90 por lo tanto su palmarés ya de ganador de cuatro etapas del Tour de Francia es auténticamente importante pocos corredores hay que puedan disfrutar de este privilegio a excepción de los grandes corredores en la historia del ciclismo que sí que las han ganado ha ganado yo las mismas etapas por ejemplo que Pedro Delgado que también lleva cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia y ahí llega otro grupo a cuatro minutos y treinta y dos segundos que van transcurridos ahora que es el grupo de Chiapucci es el grupo del líder Claudio Chiapucci y aquí estamos esperando que nos traiga Eduardo Chota y ahí está la referencia del tiempo importante para Breukin Delgado y Greg Lehmond la etapa de hoy cuatro cincuenta y tres Claudio Chiapucci y no vemos a Pansec yo no veo a Pansec tampoco lo he visto entrar en el grupo anterior no sé si ha entrado con anterioridad pero yo no lo he visto por lo menos en el grupo delante de todos modos va a mantener su jersey amarillo porque como se llevan a Chiapucci para allá pues debe ser prueba evidente de que no ha entrado Ronald Ponce efectivamente ahí está Claudio Chiapucci dirigiéndose al podio para recibir de nuevo el jersey del líder por segundo día consecutivo bueno tercer día realmente ayer día de descanso pudo lucirlo muy a gusto y muy tranquilo bueno atención Pedro supongo que la alegría Pedro Muñoz la alegría ahí será bueno pues casi casi como la que tenemos nosotros aquí pues sí ha tardado un poco pero bueno ha valido la pena sufrir ha ganado chozas yo creo que se lo tenía bien merecido y bueno pues ahí está un podio para la once y yo creo que es muy importante la verdad es que tenemos bastante bajo el retorno y nos cuesta trabajo escuchar las palabras de Pedro Muñoz ahí tenemos a su compañero de equipo en la once Eduardo Chozas subiendo por primera vez para un corredor español al podio como ganador de etapa en esta 77 edición del Tour de Francia enhorabuena por tanto ahí llega Charly Motet en estos instantes hace su entrada Charly Motet con 7 minutos prácticamente perdidos 6 minutos y medio con respecto al vencedor de la etapa y ahí tienen otra vez el recuerdo de cómo ha sido la etapa de hoy los primeros puestos Chozas, Breukin Hamsin con Tilemon en el mismo tiempo y Lejarreta dando tiempo a Puño y a Delgado a 30 segundos una llegada muy justita la de Eduardo Chozas que además como los fotógrafos estaban tapándole la llegada no le veíamos con exactitud el cruzar la línea de meta y al salir de la línea de llegada era Dick Breukin el que venía por delante pero afortunadamente por casi media rueda Eduardo Chozas ha conseguido imponerse en el sprint final de esta decimotercera etapa al corredor holandés del equipo PDM y ahora mismo va a llegar me parece que en este grupo Ronan Pancek ahí está Billy Luvio también y efectivamente Ronan Pancek con dos compañeros de equipo va a llegar con muchísimo retraso a la línea de llegada decíamos que las etapas son duras o no lo son de acuerdo con el esfuerzo de los ciclistas y hoy lo han hecho realmente durísima una etapa que parecía en principio de transición antes de llegar a tomar contacto con los sirineos ahí está ha entrado a 7 minutos y 46 segundos a 7.46 es decir prácticamente 3 minutos después de que lo hiciera Claudio Capucci o sea que las cosas por lo tanto es que ya le pasan también Eric Breukin y Greg Lemos y se queda delgado pues a un minuto y medio aproximadamente a dos minutos todavía de poder pasar al corredor francés por lo tanto el Tour sí que ha tomado una fisonomía absolutamente distinta después del día de hoy las cosas están claras para Tensek que ha arrojado ya la toalla de sus posibilidades que Capucci todavía ha aguantado pero ha demostrado de forma palpable sus debilidades y es un hombre creo yo que batible en las etapas pirenaicas mientras que Delgado Breukin y Lemon sobre todo los dos últimos Breukin y Lemon han recuperado todas sus posibilidades de convertirse en ganadores del Tour de Francia Lemon desafortunadamente ha perdido 30 segundos pero en cualquier caso estaría ahora a dos minutos y 37 segundos de Breukin y a 2.05 de Greg Lemon con lo que normalmente sigue teniendo íntegras con todo lo que queda por delante todas sus posibilidades enhorabuena 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 se lo decimos a Eduardo Choza a Eduardo Choza enhorabuena quizá llegó el día que menos te lo esperabas o esperabas que yendo con esos 5 lebreles esos otros 4 lebreles podrías ganarle la meta Eduardo bueno el día que llega una victoria nunca te lo esperas nunca lo sabes si fuera fácil pues la verdad que te lo esperarías pero la única manera es buscarlo día a día todos los que te vean bien y nada más yo pienso que ese es el único secreto yo creo que se ajusta premio a todos tus esfuerzos en lo que va de tour ¿no? bueno hay veces que haces esos esfuerzos si no tienes premio eso no no se sabe no hay una ley que pueda decir que porque hagas un esfuerzo vas a tener recompensa ¿no? la verdad es que al final si juegas mucho si juegas mucho como yo digo a la 11 para la lotería te puede tocar si no juegas pues no te puede tocar nunca ¿no? Eduardo perdona iba a preguntarle ¿qué os dijo Lemon cuando os cedió la victoria de etapa para que la disputase vosotros? bueno él no cedió nada él lo único que buscaba era sacar tiempo en la general y y bueno pues ha sacado un tiempo muy precioso y la la victoria de etapa para él yo pienso que era lo de menos ¿no? en el momento en el momento ese ¿no? luego con quien yo me tenía que jugar más la victoria la victoria era con los demás ¿no? con con Hansen y con el aerostea este y con Breukin ¿no? pero vamos al final les he sorprendido y y mira como por un milímetro por un milímetro lo justo para levantarse la mano ¿estabas seguro de que habías ganado? sí porque bueno no estaba muy seguro porque yo arranqué muy pronto ¿no? y les sorprendí un poco y y entonces cuando quisieron reaccionar pues ya fue tarde ¿no? y yo vi que iba primero todo el rato y me pasaron después pero claro no lo puedes asegurar ¿no? cuéntanos cómo ha sido cómo ha sido esa escapada porque tú ya no solo en esta última estuviste integrado sino en algunas anteriores de las muchas que te produjeron y bueno ha sido un día muy duro ha sido un calor increíble mucho mucho calor ha sido pues no sé yo pienso que superior a los 40 grados incluso algunas veces y yo veía que que el capucho estaba muy le estaban atacando todos se estaba poniendo nervioso y entonces se iban cortes y cortes y gente peligrosa entonces yo iba bien y quise meterme ¿no? digo aquí va a pasar algo raro hoy yo estaba viendo que ha pasado algo raro en la carrera y me metí adelante y y empecé a colaborar con un grupo y entonces cuando vino Lemon y Breukin ya vi que había pasado gordo y me limité a ir ahí y nada ya lo demás ha sido esperar al final ¿no? y ver si les podía sorprender ¿no? Era una de las cosas a mí me parece que era un poco bastante claro que Eduardo Enchozas podía ganar hoy recuerdo que esta mañana hablando en la salida incluso con Pedro Delgado y José Miguel Echavarri hoy me decía el director del Banesto que esta es una etapa como para Enchozas bueno eso es mucho decir eso es mucho decir porque la verdad es que es muy difícil ganar incluso para Sprint en Buenos los que lo tienen más fácil corredores que suben muy bien aquí en realidad tienes que ser muy completo y estar muy bien y jugar y jugar hasta que te pueda tocar un día ¿no? Cuatro victorias ya de etapa en la turn de Francia es moco de pago ¿no? lo que lleva hecho Eduardo Choza bueno la verdad es que me gusta esta carrera no sé por qué sí porque se va muy deprisa muy deprisa siempre es una manera de correr de gente diferente más valiente es más dura que otras quizá por el calor que hace por la batalla continua no sé me va bien no sé cómo explicarlo bueno ahora ya se ha cubierto una de las aspiraciones tuyas y del equipo de la ONCE que todavía queda mucho por delante ¿no? bueno sí desde luego ganar una etapa ya no sólo para mí que es muy importante para mi equipo también es muy importante y sobre todo que nos estamos encontrando ahí muy bien pienso que somos un equipo revelación este año en todas las carreras que hemos participado y entonces poco a poco en cada carrera que hemos participado importante hemos conseguido buenos triunfos así como en la vuelta en el giro y ahora en el tour y estamos luchando en todo tú etapa en el giro yo en el tour ya ¿no? que no está nada bueno está muy bien este año para mí es un año muy bueno es un año que que no sé por circunstancias estoy más seguro de mí mismo y más me encuentro muy bien y lo estoy aprovechando eso es la verdad Eduardo en Barcelona en nuestros estudios está tu compañero Pedro Muñoz quieres decirle algo y supongo que él querrá decirte algo a ti también bueno pues saludarle y nada más una buena oye ¿Pedro? dime ¿oyes? sí, hola ¿me oyes? sí enhorabuena gracias Pedro te lo llevas mereciendo todo el tour vale gracias de recuerdos por ahí también muy bien ya daré recuerdos de tu parte gracias hasta luego parece que te da suerte que estén tus compañeros comentando con nosotros las etapas el otro día cuando estabas Santos Hernández fuiste segundo y hoy al fin has podido conseguir ese primer puesto sí, el otro día fue una pena que llegando dos corredores de aquella el otro día era más fácil parecía que hoy sí sin embargo hoy era más fácil porque ellos estaban buscando quizá más la general y yo pues estaba más relajado solo me he limitado a aguantarles allí en el puerto y a ver si les podía sorprender y así ha sido después de lo de hoy el tour cobra otra fisonomía porque bueno el Capucci ha perdido cuatro minutos y pico y prácticamente ocho los que ha perdido Ronald Pensek por lo tanto vuelven a ser Greg Lemon Delgado Breukin Buño los que se vuelven a jugar la victoria del tour prácticamente bueno sí el tour es una serie de test seguidos hemos pasado dos test hoy parecía que no era nada la etapa pero siempre después de un día de descanso hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y ha sido más reveladora esta etapa y más más importante que quizá otras más y no tenía en realidad nada ¿no? simplemente que ha hecho mucho calor y y y ha hecho mucha mella el ritmo que se ha que ha impuesto desde el principio hasta el final ¿no? 45 por hora verdad sí incluso era un terreno era un terreno duro bastante duro y y creo que que ha hecho este día de descanso junto con el calor ha sido la clave yo pienso para de lo que ha pasado hoy ¿no? porque estoy viendo que hay una diferencia increíble pues enhorabuena Eduardo nos alegramos muchísimo de que hayas conseguido esta victoria de etapa por ti por tu equipo y por el ciclismo español que falta le hacía en este turno pues muchas gracias yo le dedico este triunfo también a todos a los afiliados de la ONCE que pienso que nos estarán siguiendo con ese entusiasmo que siempre lo hacen y que sabemos que tenemos unos aliados muy fundamentales que nos apoyan mucho y se lo dedico a ellos pues eso te ha quedado la dedicatoria en el día de la fiesta nacional francesa triunfo de un español en el Tour de Francia que es la segunda vez que gano en este día la primera la primera vez que ganó Eduardo Chozas también era el día 14 de julio pues eso es todo desde aquí nos avisan ya de que van a cortar la comunicación para Eurovisión y por lo tanto con la alegría de el deber cumplido sobre todo por parte de Eduardo Chozas devolvemos la conexión a nuestros estudios en San Cugat a Ramón Pizarro a Pedro Muñoz y a todos los integrantes de Estadio 2 adelante y muy buenas tardes gracias gracias muy buenas tardes Pedro muy buenas tardes Emilio no ganamos para sustos 30 segundos perdidos hoy por Pedro Delgado y eso sí con la alegría evidente de la victoria de tu compañero Pedro de Eduardo Chozas ya ha quedado dicho pero ya era hora ¿verdad? pues sí ya era hora el muchacho estaba luchando todos los días y se le veía siempre por delante es un muchacho que está andando muy bien este año y no sé la 11 yo creo que se merece una victoria para firmar la buena temporada que está haciendo hoy Eduardo junto con Marino han llegado por delante en las primeras posiciones del PDM solo ha llegado Eric Breukin esto quiere decir que también se refuerza en la clasificación por equipos sí estaba haciendo cálculos y pensaba bueno a ver los minutos cuántos minutos le sacaba Z pues yo le sacaba algo así como 11 son muchos son muchos minutos pero bueno eso quiere decir que se han ido acercando hoy se han recuperado un poquito se han acercado sí porque los Z han llegado un poco un poco mal bueno el segundo y el tercer hombre de Z y en el caso que se iba comentando que por ejemplo Lejarreta que no relevaba no relevaba yo creo porque no le interesaba relevar llevaba alante dos corredores que normalmente quedarán de él o sea delante de él en la clasificación general que son Lemon y este Brooklyn y claro pues él dice bueno pues que me lleven además tenía un compañero delante no tenía poquetinas de delgado eso es la explicación que yo he visto ahí en la televisión porque lo de chozas en el grupo de cabeza es lógico a reservar y a intentar ganar sí claro es lógico porque aquí va a hacer chozas bueno la general puede hacer una buena clasificación pero sin ánimo de menospreciar de poder ganar un tour por ejemplo y bueno el muchacho pues ha corrido de manera para ganar la etapa Lejarreta además gracias a su actuación ha debido ganar dos o tres puestos más ahora ya es debe estar séptimo como Delgado que está 4'39 del líder esto un poco confirma lo que hablábamos al principio de la etapa que Apuchi tenía que reventar algún día sí sí bueno bueno ha sido tú que me has dicho que tenía que reventar y yo pensé bueno a lo mejor no y tal pero sí sí es cierto tengo que darte la razón en todo lo que me has dicho en que Apuchi tenía que reventar y pensé que ya hemos visto que también ha reventado al hombre ha hecho lo que ha podido en menor medida pero también ha perdido no en mayor medida en mayor medida que ha perdido 7'46 lo cual ya es un síntoma bastante claro de lo que puede esperarle en los Pirineos pues quizá que se vaya para casa no sé lo veo muy mal o sea después de esto yo creo que ya no sé qué ambición tendrá para seguir en el Tour en definitiva que el Tour se lo van a jugar Lemon, Breukin y Delgado ahí parece que está claro ¿no? sí ahora se ve más claro yo creo que Delgado tendrá Podium seguramente es una pena que hoy haya perdido 30 segundos porque 30 segundos son 30 segundos y más con hombres como Brooklyn y el otro no Lemon pero pueden pasar mil cosas a lo mejor tiene un día inspirado en Luzard y Den y puede hacer una de las suyas nunca se puede se puede echar no sé ni echar las campanas al vuelo ni tampoco enterrar o sea hay que esperar y a ver qué pasa puede pasar de todo en el Tour aquí aquí campanas no se pueden echar el Tour está demostrando que es muy traicionero tal y como es habitual en esta carrera porque recuerden ustedes hablábamos de Bauer lleva 12 minutos va a ganar el Tour después surgió Alcalá también cayó Alcalá luego Pansec parecía que el francés iba a tener jersey de líder para largo sorpresa con Kiapucci bueno pues ya lo ven hoy también hacia abajo Lemon Breukin tú a quién ves más fuerte de los dos porque hoy han rodado los dos a bastante velocidad y a un buen nivel bueno lo que he visto es que incluso en el sprint Breukin casi ha ganado la etapa lo que quiere decir que debe estar fuerte debe estar muy fuerte porque ha ido tirando con Lemon casi todo el rato aunque cierto es también que hemos visto tirar más que a nadie a Lemon con más fuerza quizá que a Breukin pero al final pues ha hecho un buen sprint y casi ganó la etapa a mi compañero eso quiere decir que está muy bien además está ambicioso el holandés sí se le ve muy frío se le ve muy frío se le ve que no hace muevas con la cara ni gestos ni parece que no sufra se le ve frío pero creo que está muy bien sí y Delgado hay que ver con Delgado eh mala suerte vamos a seguir recordando perdió 21 segundos en aquella caída que hubo en la tercera etapa y en la que quedó cortado 40 segundos el otro día en Alpe Dué y 30 hoy eso nos hace un minuto y medio si tenemos en cuenta que Lemon está a 2.05 y Breukin a 2.37 imagínense ustedes a cómo cómo estaría ahora de tiempo en la General Delgado estaría en una situación inmejorable sí pues estaría pues con un minuto y medio menos más o menos y cómo es posible que se hayan dado ya esas tres circunstancias y otra más la de la del cambio de bicicleta en la en la cronoescalada del viernes o sea otro medio minuto más estaría incluso por delante 2 minutos estaría a la altura de de Lemon sí a la altura de Lemon sí hombre pues pues son circunstancias el Tour la verdad es que no ha tenido mucha suerte hasta ahora y sí ha tenido o sea ha tenido la suerte pues que el día por ejemplo que le cogió aquella caída pues en vez de de perder 21 segundos siendo mala suerte pues podía haber perdido 5 minutos por ejemplo se podía haber hecho daño podía haber o sea es mala suerte ¿no? el día de la Contarlo sobre todo yo creo que es el día que tuvo peor suerte de todos o sea el día de la Contarlo que se le estropece la bicicleta le privó quizá de una victoria de etapa y de los 30 segundos que quizá se podrían perder más o menos entre el cambio una cosa u otra ¿no? y en cuanto a la etapa de Alpeduez no creo que fue mala suerte eso fue que el hombre pues gastó toda la fuerza que tenía y se fue eso es una circunstancia de carrera yo creo que hizo lo que tenía que hacer y al final falló el hombre pues muchas veces se falla ¿no? no todos son matemáticas exactas queda la etapa de mañana entre Puyen, Belé y Milló 205 kilómetros con final en alto queda también la etapa buena de los Pirineos ¿qué previsión podemos hacer, Pedro? no lo sé es muy difícil no sé hoy me he dado cuenta en las imágenes de televisión en que Brookings llevaba los culotes blancos de sales eso quiere decir que había hecho mucha calor y que ha perdido muchas sales ¿no? y no ha sido una etapa muy dura muy dura en cuanto a terreno por lo que bueno mi intuición me dice que podría pasar en el Luzaliden podría ser que si apretase el calor como hoy y hubiese un poco de batalla que Brookings podría ceder o sea no sé es mi punto de vista personal ahora los demás no lo sé pues vamos a esperar acontecimientos muchas gracias a Pedro Muñoz por acompañarnos en el día de hoy a ver si Breukings pierde además de sales tiempo recuerden 205 de desventaja lleva Delgado sobre Lemon y 237 sobre Breukings adelantar a estos ahí tienen a Pedro Ruiz Calestani que fue como decíamos efectivamente lo que no me